Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video mas de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video mas para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis anteriormente hemos subido un video explicando absolutamente todo lo nuevo que ha traído esta descarga de datos Barra celebración, llamarlo como queráis Y demás, del cual lo voy a dejar abajo en la descripción, vale Lo digo mas que nada porque hay mucha gente que tiene varios problemas con el tema del evento de Cell, no? Porque tenemos una misión que vamos a pillar un total de 1000 cristales pero todavía no podemos cumplir esa misión Pues eso, no? Lo tenéis abajo, ese video en la descripción, en todos los lados, vale? Para que lo chequeéis y ya os digo, hablamos un poquito de todo lo que trae esta nueva celebración Pues como podéis imaginar lo que vamos a hacer aquí y ahora va a ser tirar las summons Pues como veis me he farmeado los cristales justos y necesarios para poder hacer las rotaciones, vale? Quiero hacer dos rotaciones como mucho, ok? Voy a intentar tirar toda la primera rotación Y si me salen los tres personajes con la primera rotación Ya os digo yo que yo hago una vez hasta luego y ya no tiro mas, vale? Más que nada al menos esperarme hasta la semana que viene en el caso de que venga algo para el día del Saiyan Ya sabéis, tenemos aquí todos los personajes del juego, vale? Cuando digo todos, todos, son todos los personajes del juego Y Cell y Slug tienen un 1% Y hay que salgan mientras los demás Sparkings tienen un 0,1% Creo que va a aparecer Vegetta No, no va a aparecer Vegetta Mira, pues al menos tenemos un Extreme garantizado, vale? No ha salido Don Bladding, por lo tanto, nuevo no va a ser Es una lástima Y bueno, ya sabéis, la primera multi es de 3 personajes por 100 cristales Muy, muy, muy obligado a hacerlo, ¿no? Hostia, que movida, ¿no? Vamos a hacer, ahora vamos a tener una multi por 300 cristales, vale? Una multi de 5 personajes por 300 cristales Lo cual también, vamos, aconsejo a todos que hagáis estos primeros pasos Por lo menos los 3 primeros pasos Yo creo que todo el mundo lo deberíais de hacer, vale? En plan, son muy pocos cristales Creo que son un total de 1.400 cristales por 18 personajes, vale? Cosa que no pasa, que no, vamos Cosa que no es, que no es normal que ocurra en este juego, ¿no? Que con tan pocos cristales pillemos tantísimos, tantísimos personajes De momento el juego solo nos quiere dar Extreme Y de momento ninguno nuevo Ya que no nos está saliendo el Downloading ni nada por el estilo Así que vamos a ver Qué es lo que sale aquí Tenemos a Maestro Roshi, que bueno Ok, muy bien, gracias Felicidades por venir aquí otra vez más Y bueno, de momento el juego no está muy por la labor de darnos Ninguna clase de Sparking ni nada por el estilo, ¿no? Vale, por 1.100 cristales tenéis un total de 18 personajes, ¿vale? Eso está, eso es una sacada de rabo muy heavy por parte del juego, ¿no? Y ahora tenemos por fin la primera multi entera, ¿vale? La primera multi de 10 personajes Que tenemos Sparking garantizado, ¿vale? No hemos tenido Downloading Por lo tanto no va a ser ningún personaje nuevo O eso creo A no ser que me vaya a hacer la piruletilla, ¿no? Ya sabéis como es el juego a veces Y lo dicho, ¿no? Esta multi por 700 cristales es un regalo de Dios, ¿vale? Porque son 10 personajes por el precio de 7, ¿no? Está bastante, bastante bien Y vamos a ver qué Sparking nos depara, ¿vale? Ya sabéis que están todos los Sparking del juego Por lo tanto puede ser algo que realmente le vayamos a utilizar Como también puede ser una absoluta mierda, ¿no? Tenemos a este Piccolo que bueno, ya está Ya está muy bien, ¿vale? Todo lo que tú quieras Todos los extreme viejos ya no me interesan Y tenemos a este Piccolo Que bueno, últimamente se ha puesto bastante las pilas Para aparecer por aquí por el canal, ¿vale? Ya sabéis que no tenía este Piccolo Y desde que salió el Master Pack número 2 Diría que con esto ya lo tengo a 5 estrellas Si no me equivoco No, no sé si 5 estrellas No nos está saliendo ningún extreme nuevo, ¿vale? Si no nuevo, pues ya sabéis De la nueva generación esta de stream, ¿no? De los personajes extreme que realmente son muy, pero que muy, muy válidos Así que estamos de momento bastante gafados, ¿vale? Bastante, bastante gafados No estamos pillando ningún personaje nuevo Ni nada por el estilo Por lo tanto, me temo yo Que sí que vamos a tener que tirar las dos rotaciones La verdad Vamos a ver Seguimos sin el doble adding Quiero estornudar y no sé cómo Me tengo ahí el picor en la nariz Y quiero estornudar Y bueno, tenemos un extreme garantizado Estamos realmente muy, pero que muy mal, ¿eh? Nos estamos teniendo Bueno, ya me lo olía yo Me lo estaba oliendo a distancia Que con dos rotaciones no iba a ser suficiente Para sacarme las cositas nuevas y demás Pero bueno Es lo que hay Todavía quedan multis, ¿vale? No hay que perder las esperanzas Todavía queda una multi gratuito también Todavía quedan los tickets, ¿vale? Que ahí podemos rascar alguna cosilla que otra Pero de momento, insisto Este Freezer segunda forma ya puede parar de salirme Este Demon King Piccolo, pues bueno Está bien, pero no está muy bien, ¿vale? Que es lo que queremos Queremos sacar aquí cosas que estén muy bien ¿Vale, chavales? Eso es lo que queremos Y bueno Nada, nada, nada Mucho giro Mucho... Un extreme Y bueno, nos han dado 100 pedacitos, ¿vale? 100 movidas de estas Para... Para comprar Pues tickets Yo creo que voy a comprar los tickets Esos que nos han dado para el banner de Goku Y bueno Los cristales van bajando, ¿vale? Los cristales van bajando No tenemos downloading No estamos sacando absolutamente nada ¿Vale? Tenemos aquí 5 capsulitas No tenemos Super Saiyan Ni nada por el estilo Y madre mía El juego está en plan de Madre David La que te vas a comer hoy Te vas a comer un merdolo así de grande Tenemos Sparking garantizado Gracias a la animación esta De las letras en doradito ¿Vale? Así que vamos a ver Vamos a ver que Sparking nos depara esta multi ¿No? Espero que otro Piccolo no sea, tío Porque ya los Piccolo me están tocando bastante la molar Otro extreme viejo Y no me canso de decirlo Que es súper, pero súper, súper, súper pesado El sacar extremes tan, tan, tan viejos ¿Vale? Bueno, esperaos porque todavía falta el Sparking Y bueno Me espero el Sparking también Que sea también del año de la Piccolo Vamos a ver ¿Vale? Bueno, eh Cojan del futuro Lo compro Lo compro ¿Vale? Me gusta Está bien Personaje al menos útil Vale, bien No está mal ¿Podría estar mejor? Sí ¿No está mal? Bueno Está ahí, está ahí el tema ¿No? Lo tenemos al menos ya a tres estrellas Así que ya está más cerca de estar en las cinco estrellas Y diría que ahora nos tocaría la Multi Gratuita Diría que nos toca la Multi Gratuita Vamos a ver Eh, venga va Esta Multi Gratuita me tiene que traer un Downloading Papu Me tiene que traer un Downloading Por favor Necesito ese Downloading en mi vida Y no lo tenemos No lo tenemos, chavales No queremos sacar personaje nuevo La Multi Gratis de momento parece Que se nota que es gratis ¿No? Parece de momento que se nota bastante, bastante De que es gratuita No animación No absolutamente nada Goku ni se transforma Y... Nada Vamos a perder incluso hasta esto La Multi se nota que es gratis Madre mía Eh, Barter por aquí Al menos un Extreme, tío Pero un Extreme de los nuevos O sea, me acaban de dar el personaje Del... Del tutorial, tío O sea Venga va Que no decaiga el Ánimo Que al menos ya sabes que al menos por mi parte Yo, eh Ahora mismo el Ánimo está bastante por los suelos Vamos a ver Capitán Guiñu Señor Goku Y mirad, mirad, mirad Esta Multi Gratuita Es que no me ha servido de absolutamente Nada Bueno, ok Eh, vamos a tirar La Última Multi Diría que era esto Que nos dan un Ticket Y al final pues sí Vamos a tener que tirar Todo lo que es Las rotaciones Las dos rotaciones Enteras Porque si no A no ser que me salgan aquí los dos ¿Vale? Tenemos un Dolbadin Aleluya Venga va Puede ser un Extreme Puede ser un Limit Break Yo creo que va a ser Un Extreme de los nuevos Al menos por la animación O alguno de los Sparky nuevos Estaría bastante guay Que fuese todo lo nuevo ¿Vale? Las cosas como son Que Slug y Zell Me saliesen en esta Última Multi Y que ya Pues con los Tickets Me saliese Gohan Y ya está Y se acabó Pero Ya sabéis que Puede ser cualquier cosa Que me falte ¿Vale? Cualquier cosa que me falte Puede ser desde el Freezer Primera Forma Azul Puede ser el Android De 18 Azul También Puede ser cualquier Extreme También ¿Vale? Por favor ¿Vale? Este creo que no es Espero Espero que no sea Un Limit Break De esto Por favor ¿Vale? Fuf Fuf Venga Venga vamos ¿Vale? El Slug Metal Slug Iba a decir ¿Vale? Bueno Hemos estado cerca De adivinar Que iban a ser Los dos Sparkings Aquí Así que bueno Vamos a ver Si hay otro Ok Vale Vale Hemos sacado a Slug No es para nada Mal personaje También hemos sacado A ese Goku A cinco estrellas Que bueno No me interesa Nada Por no decir Bueno No es que no me interesa Absolutamente nada Ese Goku Así que nada Bueno Al menos este Trunks Que no está mal Del todo ¿Vale? Podría estar bastante mejor Y vamos a por Cell ¿Vale? Chavales Al menos ya nos quitamos Tachamos a uno de la lista Y vamos a por el Tito Cell ¿Vale? Ya tenemos los dos tickets Eh Podría haber tirado Bueno Voy a tirar los dos tickets Ahora ¿Vale? Porque a lo mejor Me salen Cell y Gohan Y ya está ¿No? Y ya está Yo al menos Yo ya estaría contento Así que Es posible que pueda llegar A pasar eso Como también es posible De que no pase ¿No? Entonces Estoy ahí un poquito Con la duda ¿Vale? Chavales Estoy ahí un poquillo Un poquillo con la duda Creo que lo voy a tirar Más que nada por si acaso ¿Vale? Nos vamos a comer aquí Tres giros Como una Fucking Catedral Eh Vamos Se ve Se viene A venir esto Pero vamos De lejos Goku Eh Barter Que también lo he visto mucho Y este Turles Es que últimamente También está Bastante Pesadete ¿No? Como veis A cinco estrellas Un giro Hay que sacarlo Muchas veces A los giros Para que se pongan A cinco estrellas Y aquí Lo tenéis Ok Eh Voy a tirar los tickets ¿Vale? Voy a tirar los tickets Porque si me salen Los dos personajes Son cristales Son cristales que me voy a ahorrar ¿Vale? Son cuatro mil cristales Que me voy a ahorrar Y bueno Yo creo que me rentaría Ahorrarme unos cristalicos Ya que el asunto Ya sabéis que las tiendas Ahora mismo Estas de De piedras baratitas Bien Don Loading Están Están ahí Están ahí Flojeras ¿No? Con este asunto Vale Hemos tenido Don Loading Lo cual Eh Ya sabéis Aquí en este banner También está absolutamente Todo ¿No? Tenemos a Gohan Obviamente que tiene Un 20% de salir Tenemos a Cell Que también tiene Un porcentaje elevado Tenemos a Slug Que también tiene Un porcentaje elevado Pero también están Absolutamente todo Me puede salir Super Saiyan Bardock Aquí ¿Sabes? Vamos a ver Gohan Vale Me ha salido Cell Ok Ok Me ha salido Cell Me ha salido Cell Bien 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 Me ha salido Cell Y ahora Tiene que venir El último Don Loading No Fuck 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 No ha salido Don Loading Mierda Vamos a tener que tirar Otra rotación entera Vamos a ir Tito Bardock Vamos a tener que tirar Otra rotación entera Para que así No se aparezca Para intentar sacar a Gohan Fuck Mira que no quería Me estaba saliendo ahí Estaba casi perfecto el asunto Pero vamos a tener aquí A Cell otra vez Al Slug otra vez Bueno Me parece Slug Un poquito mejor que Cell La verdad Aunque están muy igualados Ya lo sabéis Pero bueno Hay que sacar a Gohan Lo que no me gusta Del Slug Es el bug ese Que han hecho Con su gesto Con su batamanta Que tiene ahí encima Así que nada Vamos a continuar tirando Fuck Mierda Ha estado nada Hemos estado a un pelo Chavales Hemos estado a un pelillo De que nos saliese La jugada Perfecta Ahora ya Pues nada A intentar sacar Dupes La verdad Vamos a ver Esto que va a ser Nada Esto lo podemos Yo creo hacer un skip Efectivamente Nos hemos ahorrado Un tiempo bastante valioso Y estas Summons Ya de 10 Pues si que las voy a dejar Porque estas si que son Un pelín Más entretenidas Al menos puede haber Alguna cosilla Y demás Y sobre todo Si nos sale una animación buena Pues podremos Hacer alguna cosilla interesante Vamos a ver Vale No hay doloading Por lo tanto No tenemos personaje nuevo Tenemos una cápsula De mierda No tenemos nada Voy a hacer un skip Voy a hacer otro skip Doble skip Vale Menos mal Me hubiese cabreado un poquito Porque el piccolo Ya me está tocando la polla Bastante Limit break Vale El vegeta Ok Este vegeta Al menos también Está bastante bastante decente Vamos a tirar ya Esta multi Que viene con el ticket Vale Ya llevamos Creo que son Las tres Los tres primeros pasos Sin ningún Extreme Extreme incluso diría ¿No? Bueno Extreme aquí si que me ha salido Don Loading Don Loading Que me sale Bardock Chavales Que me sale Bardock Super Saiyan Que me sale Bardock Super Saiyan Chavales No no creo que sea Bardock Super Saiyan No obviamente Pero puede ser Vale Bardock Mira Bardock Bardock Tiene que ser Bardock Tiene que ser Bardock Tiene que ser Bardock La verdad Es que no No hay otra cosa Tiene que ser El fucking Bardock Y ya está No puedo decir otra cosa Porque es que tiene que ser Ha salido Bardock En la animación Me ha salido Don Loading Yo no tengo a Bardock Super Saiyan Puede ser el Android 18 También Vale Zell Ok Zell Perfecto A tres estrellas Zell No creo que eso ha sido El Don Loading ¿No? O sí Quizás sí Pero diría que no Ya no suelen hacer Vale Aquí tenemos el Don Loading La Mike Que rabia Vaya baiteo Bueno Está bien Hemos sacado a Zell Está de puta madre eso El problema es que Bueno Mike pues ¿Qué quieres que te diga? Diría que es el Extreme Más utilizado En el juego Vale Diría que es el personaje Extreme Que más se ha utilizado En las seasons Anteriores Pero obviamente pues Con esta me han dado el ticket Así que lo vamos a tirar Por si la mojan ¿No? Para ver si no podemos ahorrar Estos dos mil cristalitos Que ya sabéis que yo pues Soy partidario del ahorro Y más cuando no hay dinerico Chavales Así que vamos a ver Si hay un Don Loading fresco Don Loading Vamos a Magia Don Loading Por favor Algo Don Loading No hay Don Loading No hay Don Loading Chavales No hay Don Loading Fuck Vamos a ver Me ha salido Vegetta Sparking viejo Mira otro Slug Me cago Dios tío Otro Slug Que está bastante bien Chavales Que está de puta madre Pero Pero queremos a Gohan Queremos a Gohan Quedan tres multis Nada más ¿Vale? Quedan tres multis Y queda un ticket Hostias Que fucking Mala suerte Parece ser que Gohan No va a aparecer ¿Vale? Es la putada De que los personajes Estén así pillados Por tickets Obviamente Me parece bastante Bastante injusto Este tipo de mecánica Me salga o no me salga El personaje ¿Vale? Eso ya lo sabéis Bueno, sobre todo Los que me seguís en Twitter Ya lo sabéis desde ayer Que lo estuve comentando Por la feed de Twitter Y demás Que me parece bastante injusto Que hayan personajes Que sean exclusivos ¿Vale? En Kidama Let's go Me parece bastante injusto Que hayan personajes exclusivos Solo de tickets Porque No me quiero imaginar Cuando saca un vellito Un Black Rosé Algo que llevamos todo el tiempo Esperando Un Gogeta Blue ¿Vale? Imaginaos que en Gogeta Blue Están los tickets Nos morimos todos ¿Vale? Se ha como bugueado ¿No? La pantalla Había un momento Que he visto Como algo bastante loco Bueno, ese Vegeta Pues, ¿qué queréis que os diga? Chavales Una Genki Dama Para ver a ese Vegeta Pues, se la podían haber metido Por el culillo La verdad ¿Vale? Esto, esto tiene que ser algo bueno Otra vez el Slug Tío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor Slug? Señor Luke ¿Se encuentra usted bien? ¿Se encuentra usted bien? ¿A 5 fucking estrellas? Tío Madre de Dios Madre de fucking Dios 26% de Strike Y Blast Attack A los Regeneration Vaya fucking titular Pero así Plam De una Madre mía Ya sabéis que se viene el Shoker ¿No? Entonces de De Slug Porque madre de Dios, chavales Vaya pedazo de Mastodonte Nos acabamos de hacer aquí Sparking garantizado En la multi gratuita Y aparece Torangsu ¿Vale? Así que espero que con Torangsu Venga nuestro Papuzel ¿Vale? Aunque es el Trunks Bueno, podría ser un Zamas ¿Vale? Un Zamas Yo lo compro también Para tenerlo a 5 estrellas Me vendría de puta madre Zamas Como también pues Pillaría cualquier otro Sparking Que tenga a una o dos estrellas ¿Vale? En plan Un Broly Me vendría de lujo Porque Broly Creo que me ha salido Muy poquito Broly Me han salido Dos Broly Creo que en todo Lo que llevamos De tiempo jugando Vamos a ver Otro Slug Tío Otro Slug Ya sabéis Ya sabéis Que me va a salir En el ticket Chavales Ya sabéis Que me va a salir En el fucking ticket ¿Verdad? Porque si no lo sabéis Chavales Os falta Y madre mía Para subirle una estrella Tengo que sacar ya 600 personajes De él Madre mía El Papu Joder con Slug Tío Joder con Slug O sea Ya realmente Lo tengo a 5 estrellas Ya no necesito más De él ¿Vale? Ya no necesito más Porque es que Si me tocase ahora mismo Un Slug Y luego en el ticket Me toca otro No le subo a 6 estrellas O sea Para que os hagáis una idea Es ¿Vale? Tenemos Sparking garantizado Aquí también ¿Qué está pasando? Estamos sacando O sea Estamos teniendo Muy buenas multis ¿Vale? Estamos teniendo Muy buena suerte Porque estamos sacando Muchos personajes Sparking Pero Pero El Gohan ¿Vale? Super Gogeta Ok Ok He dejado de utilizarlo Hace muchísimo Super Gogeta Pero no está nada mal Que me saca por aquí Gogetita ¿No? No está para nada Para nada mal Un stream de los nuevos Tío Nueva generación De streams Tío Me faltan muchos Extremes No me quieren salir Y como veis en las multis No me salen No me salen chavales No me salen ni los del Master Pack 2 No me salen esos A 3 estrellas La Gogeta Buenas horas Es una lástima Que no me gusta utilizar El equipo de Saiyans Pero bueno Siempre vienen bien Dupes de personajes potentes Así que Vamos a ver Tenemos el ticket ya chavales Tenemos el ticket Tenemos 11 cristales Por más que queramos No podemos tirar más Let's go Venga va Acaba con este connecting Let's fucking go Chavales No sé ni si quiero mirar No sé si quiero mirar Para llevarme El chasco O no He mirado He mirado Y no hay 2 No tenemos a Gohan No tenemos a Gohan Chavales Ay Bueno pues habrá que intentar Sacarse otros 4100 cristales ¿No? De aquí a Antes de que se vaya Vamos Super Saiyan 3 Papu Puñetazo del dragón A ver si me sale algo ¿No? Así potente Tío Esto ya Esto ya Esto es increíble Tío Esto ya es Increíble Pues bueno chavales No puedo hacer Ni decir nada Al respecto Espero que os haya molado el vídeo Ya sabéis Si es así Pues dejar un like Si sois nuevos Por aquí estáis más Invitados a suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Taukan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!